Ella es toda mi vida y no sabe, no sé por qué, no me atrevo a decirle que la amo Si ella supiera lo que siento, seguro es de que me daría su amor Si ella quisiera con solo un beso que me diera, se enamoraría y yo viviría solo para ella No me importaría darle toda mi vida y un poquito más de mí Si yo me atrevería a decirle que por ella he escrito mil canciones y he bajado mil estrellas Estoy preparando un mundo lleno de esperanza, donde va a ser feliz y vivirá enamorada Si ella supiera como la estoy queriendo, he intentado de mi forma, si me quedo en el intento Dios mío, dale fuerza para decirle que la amo, que no pienso más que ella que estoy enamorado Si ella supiera lo que siento, no estuviera como un tonto aquí sufriendo, muriendo por dentro Todo por culpa de este miedo ¡Gracias! 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 Se enamoraría y yo viviría solo para ella No me importaría, no me importaría darle toda mi vida y un poquito más de mí Si yo me atrevería a decirle que por ella he escrito mil canciones y he bajado mil estrellas Estoy preparando un mundo lleno de esperanza, donde va a ser feliz y vivirá enamorada Si ella supiera como la estoy queriendo, he intentado de mi forma, si me quedo en el intento Dios mío, dale fuerza para decirle que la amo, que no pienso más que en ella que estoy enamorado Si ella supiera lo que siento, no estuviera como un tonto aquí sufriendo, muriendo por dentro Todo por culpa de este miedo